Javier Bruchetti es un amigo, usted lo encuentra siempre en la esquina de Lurijar, ahí en Barragán Automotores. La nota con Javier que realizamos esta semana y anexo a la nota, todos los usados de esta agencia. Tenemos el gusto ahora de estar con Javier Bruchetti aquí en Barragán. ¿Cómo andas Javier? Muy bien Darío. Bueno, ¿cómo están las ventas? ¿Cómo están trabajando ustedes básicamente? Estamos trabajando muy bien, estamos trabajando a pleno, trabajando mucho la consignación en estos momentos y bien. Bien. Ahora, lo que vos me decías es que los vehículos en consignación son muchas veces los que más rotan. Sí, la consignación se está trabajando muy bien, es un fuerte que nosotros tenemos nuevo y tenemos un gran éxito con la consignación. Bien. Básicamente, vamos a explicar un poquito cómo se arma una consignación. Es difícil de armar, yo tengo ganas de vender el auto y vos me das la posibilidad de dejarlo acá. Sí, exactamente. Nosotros tenemos todas las herramientas para la venta, ya sea lo que es, podemos tomar unidades en consignación, pero para defender la consignación tomamos permutas, la permutana lo absorbemos nosotros generalmente. Tenemos financiación bancaria, trabajamos con bancos como Santander y como el Banco Francés y otras comercializadoras. Bien. Pero el que va a dejar el auto lo cobra de contado. Sí, el auto lo cobra de contado, claro, lógicamente. Bueno, ¿y qué tipo de vehículos estás tomando? ¿De qué años en adelante? Nosotros ya tenemos una línea de trabajo que es, calcula que hace 70 años que estamos en esta esquina, que fue lo que nos mantiene, que es trabajar unidades que estén en buen estado. Es decir, que la gente se vaya del negocio sin tener mayores problemas. Siempre las unidades se rompen, se rompen las cero kilómetros. Así que imaginate que un auto también se puede romper. Pero apuntamos a trabajar buenas unidades, cualquier modelo, el que sea. Independientemente del año, el estado es lo importante. Sí, el estado es fundamental. Si la unidad tiene detalles para hacerle, nosotros los hacemos. Las unidades se preparan. Como vos podés ver, nuestro salón de venta, las unidades están en condiciones. Bien. Yo tengo ganas de vender el auto, me doy una bolita por acá, charla con ustedes. Sí, podés hablar con nosotros. Te vamos a asesorar sin ningún tipo de compromiso ni de costo. No, nosotros somos un grupo de personas que somos abiertos a cualquier tipo de charla para aquella gente que quiera tener seguridad al momento de vender su auto. Perfecto. Y a su vez están publicitando a través de distintos medios todos los vehículos que tienen aquí y hoy tenés variedad. Sí, hoy tenemos mucha variedad. Tenemos el programa de ustedes, nuestra página, otras páginas alternativas. ¿Cuál es la atención, Javier? Los salarios de atención son de 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30, que es el horario de invierno. ¿Y lunes a viernes? De lunes a viernes y sábados de 9 a 1. Después tenemos un mail que es barraganicia.lib.com.ar, donde agotamos las consultas de la gente. Perfecto. ¿Y alguna línea telefónica? Sí, el teléfono fijo nuestro es 475-7773. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Auspicia Barragan y Compañía Sociedad Anónima. Avenida Luro al 5000, esquina Jara, teléfono 475-7773.